Soy Joana Martínez y nuestro canal Joana Flores y Cosechas. Yo soy de Popayán, Cauca, Colombia, uno de los departamentos más bellos y más biodiversos que tiene Colombia. ¡Bienvenidos! Hoy comenzamos con la presentación de este bello vivero, hermoso vivero, que es un lugar de muchos años que están como al servicio de la comunidad, donde venden todos los productos que se necesitan para sembrar nuestras plantas. Aquí vemos a la entrada una serie de macetas en barro que la señora poco a poco ha ido adquiriendo y son unas macetas de Rákira y también de Nariño. Cuando yo veo una maceta de estas, yo inmediatamente pienso en los alfareros, en esas personas que les dan estas tonalidades tan bonitas y estas formas, y pienso en ese trabajo que se generan las personas que hacen estas macetas tan bellas y que eso es la base de la economía. Esta es la entrada del vivero y vemos que la construcción es hecha en Guadua. Vemos que la dueña es la señora Emilce y es una señora cabeza de familia. ¿Ustedes se imaginan lo agradable para mí venir a adquirir un material aquí donde uno está contribuyendo a la economía de una mujer forjadora de algo tan bonito que es este jardín? Porque ella es propiamente cultivadora. Ahora, mientras nuestro camarógrafo va mostrando todas las bellezas que ella tiene en barro, porque no son solamente macetas, son cosas para decorar el jardín, para decorar el hogar, son vasijas para servir los alimentos. Miren esta belleza. ¿Ustedes se imaginan comerse un zancocho o una mazamorra o un ajiaco en una taza de barro como esta tan bella? Ya nos encontramos dentro de las instalaciones de este bello vivero, hecho a pulso por una mujer trabajadora, luchadora, cabeza de familia y es la señora Emilce. Mi nombre es Emilce Nalinda Montenegro y aquí vengo trabajando ya hace varios años atrás, como en el 95 inicié pues con poquitas plantas, igual esto no es tan grande, pero sí hay variedad para que la gente escoja. Muchísimas gracias doña Emilce por esta invitación tan agradable y la propuesta fue mía de querer grabar, porque para mí es importante presentar los viveros que hay aquí en Popayán y sus alrededores. Cuéntenos doña Emilce su experiencia. Mi experiencia ha sido pues ardua, como se dice, porque al principio pues uno, como se dice, se ha hecho en la universidad de la vida. Exacto. Entonces a uno le ha tocado ir investigando, ir preguntando, ir asumiendo y adquiriendo el conocimiento con el paso de los años. Y la experiencia. Sí, al principio uno compraba plantas, orquídeas y todo eso se le morían porque uno no sabía cómo se cultivaban. Ya con los años ya fuimos adquiriendo la experiencia, gracias a Dios, y ya se puede decir que uno sabe cómo se cultiva una orquídea. Y ya no se le pierde tan fácil. Ya no se le pierde tan fácil, exactamente, sí señora. Bueno, nos encontramos aquí frente a esta belleza de orquídea amarilla. Y lo que usted dice son palabras de profeta. Cuando uno arranca y uno compra emocionado una orquídea de estas, por ejemplo, más o menos, ¿cuánto vale? Esta prosila en los 140, ahorita en este momento. Serían unos 25 dólares, ¿verdad? Más o menos, 25, 30 dólares. Entonces, depende cómo esté. Entonces, lo que usted dice. Y entonces, por ejemplo, si yo compro una orquídea de estas tan bella, ¿cuáles serían los cuidados que yo le tengo que dar? Teniendo en cuenta que yo no tengo vivero, si no es la casa familiar. Pues aquí donde está ya es una planta formada. Establecida. Formada, cultivada, enraizada. Que usted únicamente tiene que, si, porque la catrella la persigue mucho por el dulce que ella produce, la persigue mucho, mucho animalito. Entonces, toca fumigarla, pero pues a medida que uno le va viendo algo, ¿no? Si le ve algo raro, entonces la fumiga. Y fertilizarla, no tanto, ¿no? Necesita tanto, porque esta planta yo la tengo hace varios años y no la fertilizaba mucho. Y pensaba que era otro color y me salió amarilla, imagínese. Pero entonces, ya ahí donde está, ya necesita un abono, pero muy, no que cada ratico, no. Por ahí cada seis meses echarle su buena, bonito, cada cinco meses. Y ya le va a vivir porque es una planta establecida ya. Tiene su vida propia, ya está formada. Ya ella puede seguir ahí sola. Sí, ella sigue sola. Qué interesante. Ingratadita, mantenerla ingratadita y mantenerla así, pues, como está ahí. Exacto, los cuidados mínimos que requieren. Si uno quiere cambiarle, ponerle una maceta más bonita, se puede. Se puede, pues, cambiarla, ponerle otra. O de embellecerla, exacto. ¿Y qué recomienda, qué recomienda usted, por ejemplo, lo más recomendable para una orquídea? Para una orquídea no es tanto ella, lo que la orquídea es de paciencia. Y, pues, ahora, pues, que en este clima y con tanta cosa, pues, sí hay que estar echándole algo de fumigación. Y así, con insecticida. ¿Preventiva? Y abonar, sí. Abonar también de vez en cuando. No es que uno se va a hacer esclavo del abono, no. Si no, porque aquí, en este vivero, casi todas las que yo tengo son especies naturales. Las orquídeas que tengo son especies. Entonces, las especies no necesitan tanto agua, tanto químico. Tanta vida artificial. Sí, tanta vida artificial, exactamente. Entonces, ellas van viviendo, manteniendo las hidratadas. Si son catleyas, no tanto, porque ellas siempre necesitan estar sequitas, no muy mojadas. Ah, qué interesante el dato. La catleya o las especies nativas necesitan poca agua. Sí, poca agua, porque ellas, en la naturaleza, ellas están prendidas del árbol. En Raizaneda, sí. Y en este, por ejemplo, en este tiempo, en esta época, ellas entran en catalepsia. Catalepsia. Porque, digamos, una orquídea que está en un árbol, digamos, en la... En la interferie. En la especie, o sea, en la naturaleza. En la naturaleza, en estado natural. ¿Quién le va a ir a echar agua? ¿Quién le va a ir a echar abono? Entonces, ellas, en esta época, entran en catalepsia. ¿Estado de durmencia? Ellas entran en catalepsia y cuando vuelve, ya viene otra vez, como decir, la primavera, el invierno. Entonces, ellas vuelven a surgir. Hacen un ciclo. Y ellas pueden llevar las semillas a miles de kilómetros, porque ellas, el viento las lleva. La cápsula, cuando abre. Cuando abre, las semillas pueden volar miles de kilómetros. Así es como se expanden las orquídeas de un país a otro, de una ciudad a otra, de un bosque a otro. ¿Por los vientos? Por los vientos, sí. Y porque ellas son llevadas por el aire. Por la misma naturaleza. Por la misma naturaleza. Pero ya en las casas, si uno, al sacarlas de la naturaleza y tenerlas en las casas, ahí sí ya tienen que tener un tratamiento, pues ya uno tiene que darle su agua, darle su abonito de vez en cuando, su fumigadita, su limpiadita, porque ellas producen mucho azúcar, mucho dulce. Entonces, el dulce hace que vengan muchos bichos a posesionarse de ellas. Oiga, si están escuchando, yo estoy encantada con todas esas perlas que la señora Emilce nos está mandando, porque eso hace parte de la sabiduría tradicional, que es lo que ella tiene. De pronto ya no llegó a una universidad a estudiar botánica ni biología, pero Dios mío, la experiencia y el amor con que ella habla del cultivo de esto y que lo hace de una manera fácil para nosotros, los que no sabemos, es maravilloso. Así que, si no estamos poniendo atención, vamos a seguirla escuchando, pero con mucha disciplina, porque esto está muy interesante. Lo que más nos gusta a nosotros, las catleyas, los santurios, ella tiene mucha sabiduría. Hay miniaturas, hay miniaturas, que la miniatura sí es complicadita porque es más delicadita, pero se dan también. Por ejemplo, una miniatura que usted diga que complicada y que, pero que se le da. Aquí veo una. La mayoría de las miniaturas se dan fácil. Aquí veo una. No sé si nuestro camarógrafo, con su paciencia, nos puede tomarle a esta, pero yo aquí veo una bellísima. Aquí hay una maxilaria, miren esa belleza, parece un cucarroncito, y no sé si le alcance a mirar nuestro camarógrafo. A ver, entonces ahorita empezamos con las miniaturas. Sí. Cuéntenos. Las miniaturas son una belleza, primero que todo. Segundo, son muy fáciles de cultivar. A ellas sí les gusta la humedad en la raicita, porque son más tiernitas, más pequeñitas. Entonces sus raicitas requieren de tener humedad en la raíz. Porque si no se nos seca. Y hay mucha variedad, mucha variedad, y mucha, la miniatura es de fluorescencia permanente. Constante. Sí, constante de fluorescencia. ¿Qué pasa si yo tengo una plantica como esta, aunque esta ya tiene botoncito? Esta por lo menos ya tiene, ¿verdad? Ya tiene, vea. ¿Qué pasa si pasa un año y yo no veo que ella tiene flor? Ajá, y toca echarle cualquier cosita para ayudarla. Porque igual, como al sacarlas de la naturaleza y tenerlas en macetas, algo toca ya, porque en la naturaleza ellas tienen todo. Su colchoncito para... Ajá, todo, todo, su musgo, su todo. Para alimentar, para estar allí, con todo lo necesario. Y son polinizadas, pues, por las abejas, por las mariposas, por todo eso. Entonces eso hace que ellas se vuelvan fuertes. Porque son polinizadas. En las casas sí hay que echarles algo de fertilizante, mantenerlas húmedas. Y no, no, no tienen tanto cuidado que... Si no, hay paciencia más que todo. Paciencia y no descuidarlas, ¿no? Para que crezcan, para que crezcan más bien es paciencia. Yo quiero que miremos, esta es una orquídea, ¿verdad? Es una orquídea, pero por aquí hay de esa misma, pero más vistosita, miren. Esta es esta. Ay, es toda una hermosura. Yo quiero que miden el bidón o el recipiente que está sembrado. Sí, es el más pequeñito que existe, ¿no? Hay unas que se dan muy fácilmente. Y la tienes ahí en coco húmedo, veo yo. La tengo en coco, sí. Y esta la tengo con sustrato de pino. Pino pátula. Sí, o sea, que se puede en una cosa y en otra, en varios materiales. Exacto. Siempre y cuando no sea tierra, porque es la orquídea del aire. Epífita. Hay orquídeas de tierra, de agua y de aire, pero entonces la mayoría son de aire. De tierra, de agua y de aire. ¿Usted tiene de agua? De agua no tengo. Pero sí existen. La mayoría son de sustrato de corteza de árboles. Exacto. Son las que más uno tiene. La misma naturaleza. Uno lo tiene con pinito, con... Carbón. Carbón. Piedrita. Piedrita. Sí, uno se rebusca y les pone, y les va buscando a la que decía, si a esta le gusta esto, pues la pone. Si le gusta el más calor, pues la sube un poquito. Si le gusta más, si uno ve que se pone por decir esto, estas es porque necesitan más sombrita. Esto que se pone... Es un indicador de que necesita. Mire cómo es de importante lo que ella nos está diciendo. Sí. Ahí se dice que esa necesita más sombrita. Más sombra. Sí, que se le empiezan a quemar las hojitas. No es ni hongo ni bacteria, ¿no? Ajá. Y antes están... Porque en estos días que ha calentado tanto, antes están... Vivas. Sí, antes... Están verdecitas. Continuamos con estas grandiosas enseñanzas que la señora Emilce tan amable nos está dando. Y aquí tiene ella una que es originaria de aquí de Timbío. Ajá. Se llama Cocleante. Cocleante. Y son hermosas y son... Sí, de estas zonas de por acá. Claro que hay en muchas zonas, ¿no? Porque hay variedad de colores también. Hay variedad de colores y variedad de formas. En lo que es orquídeas. ¡Qué belleza! Yo pienso que cuando se descubre en una región, una orquídea... En esa región de Timbío, perdón, hay muchas... Muchas variedades, sí. Muchas variedades. Y estarán patentadas o es solo... Algunas. Pues algunas las que han podido... Exacto. Que han llegado... Llegar a ese libro, a ese libro que describen las que... Las nuevas, las especies nuevas. Las nuevas, las que uno no conoce. Ajá. Bueno, entonces... Ahorita continuamos con otro grupo, otro reino maravilloso que son los zapatos, ¿verdad? Ajá. Mírenle esa belleza de zapato. Parece como de una bailarina de ballet. Y los tonos tan suaves que él tiene. Y los cordones tan largos, ¿no? De hecho, de aquí no que ya como se le cayeron los zapatos. Exacto. Y acá tengo los papios. Aquí hay papios y estos que son así, así son pragnipedios, ¿no? Los que echan... Varejón. Ajá, que florecen multifloro. Ajá. Son pragnipedios. Y estos son los papios. Papio, peli. Y son muy agradecidos, son muy... Estas son... Pienso yo que las orquídeas más nobles, ¿no? Sí. Se dan muy fácil, mantienen florecido, les dura la flor, no los persiguen los bichos. Mejor dicho, es una alegría cultivar estos, ¿no? Es todo un deleite. Sí, es una alegría porque ellos le dan a uno... Satisfacciones. Alegrías a toda hora. Ay, qué interesante. Cuéntenos qué precio tiene más o menos un zapato de estos, o papio peli. Este sale en la noventa, por decir, una planta como esta. Como esta, que es ya grande, con sus hijos. Miren, está bien establecida. Este es otro. Precioso. A mí me fascinan los de lunares, me encantan. Ayer se llevó un señor uno pecoso, ese pecoso es hermoso, ese que echa esa cosa grandota acá con relieve. Ajá, en alto relieve. Sí, ese es hermoso. Me parece maravilloso. ¿Y este qué precio tiene? Este también es de noventa. Pero está muy establecido, ¿no? Sí. Y tiene muchos hijos. Hijos, sí. Es que ya son plantas que si la persona quiere, se puede sacarle. Ya le saldría por... Sí, la persona ya puede... Y recuperarlo de la inversión. Porque hay personas que también compran para negocio. Y nos encontramos en esta sección tan hermosa de las suculentas, que a muchas nos tiene, pues, en esas ganas de tener todas esas variedades. Cuéntenos, doña Emilce, ¿qué es lo más difícil de las suculentas? La suculenta, pues, sí es como más fácil, ¿no? Que cultivar orquídeas. Exacto. Por un decir, ¿no? Sí, es mucho más fácil porque, pues, ellas se reproducen por hojitas, por hijitos. Si uno, digamos, tenga que salir y que no les ponga agua un día, dos días, tres días, quince días, no les pasa nada. No les pasa nada. Eso es lo más bonito. Sí, viven bonitas siempre y no necesitan muchos cuidados. Aunque hay unas que son de colección que son medias fregaditas. Por ejemplo, ¿cuál de colección puede ser aquí? Fregaditas y entonces... Esta es preciosa, ¿no? Esa es linda. Manito de oso. Sí, manito de oso. Garrita de oso. Ajá, sí se llama. Y, bueno, yo de colección no es que tenga mucho, no es que tenga mucho. Esta es una que no es tan... que no es... Fácil. No es fácil. Yo le digo empanaditas, pero yo no me acuerdo cómo... Exacto. Yo siempre he escuchado que le dicen así. Pero, ¿qué le digo? Pero no, no... Es un poquito complicadita estica. Lo mismo esas de allá, esas que son como empanaditas, pero que son zarabiaditas. Esas son otras que me han dado lucha, ¿oyó? Que no es fácil. Ajá, que no es fácil. Entonces, cuando se le están como agotando... Ah, esta, mira, esa se llama la araña. Esta. No, la medusa. Esta, la medusa. La medusa. Y esa, bueno, esa no es tan difícil porque esa uno con los esquejitos, pacaijitos. Son un poquito de morado, sí. Es lento crecimiento. Esta es de colichín. Y con esta no pude, hasta que al fin, mejor dicho, le hice la lucha hasta que al fin la pude cultivar porque no me quería. Esos son como sedum, ¿no? Sí, no me quería esa... Pero hermosa. ¿Y muy costosas? Esas, sí, estas de colección, por decir, estas uno la vende, como decir, a 15, se venden a 15, a 25, depende la planta comercial, ¿no? Porque hay debatitos. Pero si esta vale 15, es un precio muy razonable. Sí, esa, esa, sí. Lo que es suculenta no es que sea tan cara. Ya más que todas esas de colección, esas que traen de por allá del Ecuador. Estas son muy hermosas. Son traídas de Ecuador. Sí, miren esto. Ay, sí. Son las jabortias, ¿no? Yo no sé. Es como si se les viera el alma como traslúcidas. Sí, es como un diamante. Pero son bellas. Sí, diamantada, tiene toda la razón. Entonces, cuando usted las ve así que se le están acabando, ¿qué determina? ¿Qué decisión toma? Yo las saco y les echo calcita en la raíz, cal, cal, cal agrícola. Cal agrícola en la raíz, las dejo ahí unos dos días y vuelvo y las siembro con sustrato nuevo. Preparo tierrita nueva y así las voy recuperando. Necesariamente hay que cambiarle el sustrato. Muchas, muchas se van recuperando bien, sí. Ay, qué interesante ese dato. Ahorita las he recuperado bastante. Interesante ese dato. Y cómo le ha ido con estos cactus tan bellos. Los cactus son muy fáciles de tener también, sino que estos sí necesitan mantener secos. Porque si uno agarra a entraparlos, cuando menos piensan, se le murieron. Sí, y ahí quedó todo. Ahí quedó el amor a los cactus. La inversión, porque pues igual uno los compra caros. Entonces, toca cuidarlos. Y ese amarillo. Esa es la flor de ese. ¿Cuánto vale más o menos? Porque los veo supremamente grandes. Lo que pasa es que estos son papás. Uno los papás o las mamás casi no las venden. Pero si llega un cliente, ay, véndeme que me enamoré. Entonces uno le dice, déme 150. Exacto. Entonces el cliente sabe si los lleva o no. Pero más conveniente es que uno los deje para... Más conveniente porque mire, uno de estos les va sacando más. Entonces un cactus como el amarillo fácilmente puede costar más o menos 25 dólares, ¿no? De acuerdo a cómo esté el dólar. Y lo que usted vende son los hijitos, que de por sí tienen muchos. Por decir, uno de estos así, un hijo que es igual a hijo de este, por ejemplo, o hijo de este, o hijo de este. Estos uno los vende a 25. Por la edad. Pero si la bola está más pequeña, por decir, como esta, entonces a 15. O 15. Serían 3 dólares. Son precios como muy razonables. O sea, las personas que quieran venir a comprar a este vivero, hemos dado unos precios muy razonables. Y yo pienso muy económicos en comparación a otros viveros más cerca a la ciudad o a otros macro viveros, ¿no? Que las venden siempre más costositas. Sí, aquí, igual como uno es cultivador y lo que más, lo que, lo que, por ejemplo, yo le digo a la gente, esta planta se la vendo en tal precio porque la compré, pero no le he podido producir nada, entonces se la vendo en tanto, ¿no? Pero si yo ya veo que yo ya la le saqué, que yo misma le cultive, entonces yo ahí ya le rebajo a la gente. Yo le rebajo. Esta se llama faucaria tigrina, ¿no? Nunca le he podido sacar, porque estas, las que yo he tenido y que las he partido, se mueren. Se me han muerto. Algo está pasando. Por ejemplo, estas sí, estas sí dan las hojitas. Que son bastante prolíficas. Sí, porque dan tanto hijos como esquejes como hojas. Entonces eso es favorable para un vivero. Para una persona cultivadora como usted. Exactamente. Ahora sí, denos todas las razones que usted tenga para que las personas que vivan cerca o los que pasen porque vive en plena carretera paramericana la visiten. A mano derecha. Vivero Panamericano, la orquídea, a mano derecha yendo para Popayán. Aquí estamos con la ayuda de Dios casi todos los días. Es raro pues el día que uno no esté o que no abra. Pero estamos todos los días para servir a la gente. Si la persona viene a comprar, que le brindamos su vasito de agua, su tinto, lo que la persona quiera. Y le atendemos pues, a veces nos da pena porque igual este vivero, yo soy una mujer como se dice sola. Y he estado luchándole a este vivero, metiéndole poco a poco, poco a poco a través de los años. Entonces, hay algunas cosas que yo no, a veces no le tengo a la gente, entonces uno le da pena que le dicen, ay, tiene tal cosa y decirle que no. Entonces, pero poco a poco ya les vamos teniendo a la gente su tierrita, el pino para las orquídeas, sabono, matera de plástico, soportes, matera de ráquira, matera para orquídeas, capote. Y estamos para servir a la gente con muchísimo gusto. Doña Emilce, para mí ha sido muy agradable esta experiencia y sobre todo escuchar una mujer tan valiente, tan valerosa. Una persona que representa a todas esas madres cabeza de familia que en su lucha diaria se inventan o se han tenido que inventar una actividad para seguir manteniendo a su familia. Yo pienso que es el ejemplo más bonito y que ella nos da como ser humano y es ese amor tan grande al jardín y la forma como ella ha ido creciendo su negocio poquito a poco. Porque no fue que ella dijo, voy a hacerme un vivero y ya no. Le ha tocado luchar día tras día, año tras año para mirar esta hermosura. Espero que le vengan a comprar sus planticas, su material para el jardín, sus macetas. Doña Emilce, ¿nos puede regalar por favor su número de celular donde la pueden contactar para comprarle su material? 3-11-693-9980. Emilce Montenegro, aquí es vivero La Orquídea. En este vivero La Orquídea, miren el nombre tan bonito para que no se nos olvide, ya en pantalla les aparece el número de ella donde pueden hacer sus pedidos, donde pueden venirla a visitar. Tiene una variedad bastante considerable, no solamente de orquídeas, de papiopélidon, de suculentas, de cactus, de anturios. Tiene una colección bastante importante y bellísima. De todas maneras, quiero que se queden con esta imagen tan bella de todo el material que ella ofrece al público. Arreglos para la casa, miren esos atrapasueños tan bellos que ella tiene. Y esas macetas en todos los tamaños me llaman la atención. Y acá, eso es importante. La gente ahorita le está gustando mucho ahorrar. Exacto, a pesar de que dicen que no vale la pena guardar el dinero y no invertirlo, pero las alcancías están en furor. Sí, a la gente después de la pandemia se les despertó el motivo de ahorrar. Y eso está bien. Y yo lo he comprobado porque aquí he vendido, gracias a Dios, mucha alcancía. Qué bueno, qué interesante. Sí, y hay de figuras y de varias figuras hay alcancías. Muchísimas gracias por dejarme entrar a sus hogares y a su corazón. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Por acá los espero con mucho gusto, con los brazos abiertos. Gracias.